Siente que eres imparable, tu camino espera, sin dudas ve, tu tienes la llave de cada sueño por conquistar. Siente que eres imparable, tu tienes la llave de cada sueño por conquistar. Y literalmente las rechazas. Pero muchas veces, la gran mayoría de las veces, aquello que no es nada negativo, pero que algunas personas por el sistema de creencias que tienen lo ven como algo negativo y tú lo rechazas, es justamente lo que necesitas para avanzar. Y contiene la llave de todo aquello que tú necesitas para que tu vida sea mejor. Por ejemplo, dejadme que os lea el correo y ahora lo comentamos un poco más para que entendáis la enseñanza que hay detrás de todo esto. Y os estoy hablando de la enseñanza que hay en el libro de cómo ser millonario. A muchas personas ya leen el título, ya les rechina tanto. Y mirad, esto que me ha contado esta alma imparable es muy interesante. Hola Lain, la palabra más bonita del diccionario es gracias, después de alma. O sea que hay dos palabras importantes en el diccionario que son alma y gracias. Y la saga La Voz de Tu Alma está llena de gracias, gracias, gracias y se llama La Voz de Tu Alma. Quiero agradecerte tus libros y tus vídeos. Me gustaría explicarte la paradoja de la vida que he tenido contigo. Hace unos dos años, una amiga me dijo que tus libros habían supuesto una revolución en su vida, pero yo ya tenía tu libro en la estantería. La verdad es que, la verdad, en ese momento me pareció que era muy comercial y que dedicaba mucho al marketing, lo que provocó que no oyera su consejo y no seguir trabajando tu obra. Pasado el tiempo, he visto que ella acudió a tu mentoría a tu primer bestseller, o sea, vino al evento, se apuntó a tu primer bestseller y ha visto realizados sus sueños. Hace unos días, volví a ti, a tus libros. Compré varios libros de los tuyos, entre ellos, el marketing de clase mundial, que es el de la saga de cómo ser millonario, el quinto tomo. Se llama marketing de clase mundial. Y me di cuenta, y me di cuenta de que aquello que juzgaba era lo que más me hacía falta a mí. Posteriormente, vi el vídeo del don y ha supuesto una gran revelación. Antes no era el momento, quizás, pero en este momento me has ayudado mucho y han cajado bastantes piezas que tenía sueltas produciéndome dolor. Tu trabajo tiene mucho mérito, mucho esfuerzo, mucha alma, y me he dado cuenta que a veces juzgamos sin saber. Quería contártelo porque necesitaba transmitirme agradecimiento y mi enseñanza y pedir perdón por criticar algo sin fundamento. Un abrazo. Bueno, nada, no pasa nada. O sea, esto es muy normal, pasa más a menudo de lo que pensamos. Y es por una cuestión, mirad. ¿Por qué a las personas que les rechina el marketing que hay dentro de la saga La Voz de tu Alma, yo sé una cosa de esas personas. Tienen problemas con el dinero. Todas. No hay ni una sola persona que le vaya bien con el dinero que critique el marketing que hay dentro de la saga La Voz de tu Alma. Porque, de hecho, gracias al marketing, tú has conocido la saga La Voz de tu Alma. Y, fijaos, dejadme que os explique esto un poco, basándome en los principios que enseño. Porque quiero que lo entendáis todos para que simplemente que veáis que muchas veces cuando estás criticando algo, estate atento. Porque puede ser una señal de justamente lo que necesites para prosperar. Os voy a dibujar un momentito aquí en el iPad y ahora os lo enseño. Las tres dimensiones de la realidad para que veáis un poco cómo funciona el tema y el por qué se rechaza esto, ¿vale? Vale. Mirad, lo vais a ver súper claro. Vale. Mirad, mirad esto, chicos. Como veis, lo que siempre os explico es... A ver cómo lo puedo aguantar, para que lo vea. Estas son las tres dimensiones de la realidad, ¿vale? Tercera dimensión, que coincide con la mente consciente. Es lo que percibimos a través de los sentidos. Cuarta dimensión, que es la mente subconsciente, donde está el molde, que es el programa de creencias que nosotros hemos ido adquiriendo incluso antes de nacer y que están determinando cómo percibimos la realidad. Y luego está la quinta dimensión, que es la mente supraconsciente. La quinta dimensión son todas las posibilidades infinitas que podrías haber sido en la vida. Ahora, la posibilidad que elegimos es la que tenemos programada en la mente subconsciente y esto se refleja en la tercera dimensión mediante pensamientos, emociones, que conducen a acciones que te llevan a un resultado o a otro. Déjame un comentario si acabas de entender. Si no eres estudiante de la Saga Lado de Tu Alma, igual te cuesta un poco más entender esto ahora a priori, pero déjame un comentario si has entendido el esquema que hice, que me inventé para la Saga Lado de Tu Alma para poder enseñaros cómo funciona la mente. Porque mucha gente dice, no, la mente es el todo, pero la mente señalan aquí. No, la mente no es esto. La mente actúa en todo nuestro cuerpo y en todo el universo. Está conectado al todo. De hecho, nuestra mente es un pedacito de la mente universal y estamos todos continuamente conectados. Pero quiero que entiendas esto. Ahora, ¿por qué no es la única persona que rechaza el marketing de la voz de tu alma y que cuando ve que promociono cómo ser millonario y cuando ve que al final de los vídeos digo, tenés que comprar las Saga, tenés que no sé qué, y ya se sienten mal, ¿no? Porque ellos en el molde de las creencias han asociado que el marketing o las ventas es algo negativo. Entonces, se sienten atacados y lo rechazan. Sin darse cuenta que gracias a ese marketing ellos tienen la oportunidad de poder estudiar la Saga Lado de Tu Alma. Porque gracias al marketing es que tú has llegado a mí, me estás viendo en los vídeos y te has enterado de que yo tengo esta saga o que tengo la saga de Secretos Revelados o que tengo la saga de cómo ser millonario. Y esta es la manera en que piensa un millonario. Ellos ven el marketing, las ventas como algo positivo, ven como un enlace entre un producto o un servicio que puede mejorar la vida a alguien y la persona que se puede beneficiar de ese producto y servicio y entiende perfectamente uno de los principios de la abundancia que es el intercambio, dar y recibir. Y entiende perfectamente que lo que el ser humano se inventó para poder equilibrar el dar y el recibir es el dinero. Porque si tú plantas tomates y yo hago edificios, ¿cuántos tomates me tienes que dar para pagar lo que cuesta un edificio? Es imposible, ¿no? Porque a lo mejor yo no quiero tantos tomates. ¿Cómo se soluciona esto? Inventando una moneda que tenga un valor y que cada uno de nosotros podamos hacer un intercambio justo. Y de ahí nació el dinero. Pero la gente pobre esto no lo entiende. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nos sentimos atacados, ¿no? Cuando alguien pasa esto. Y fíjate, ¿por qué sé que las personas que desde aquí expresan que sienten un rechazo acerca del marketing de la saga Laud de tu alma, ¿por qué sé yo que son pobres o tienen conflictos con el dinero? ¿Por qué lo sé? Pues porque esto de aquí solamente me está indicando el molde que tiene aquí. Y cuando yo veo lo que rechazan aquí, automáticamente sé cuál es el enemigo de ellos aquí dentro. Y el enemigo de ellos aquí dentro es cualquier cosa que sea lo contrario a lo que ya tienen. Porque la mente es un mecanismo de supervivencia que te hace conservar el programa que ya tienes. Aunque el programa que ya tienes sea de pobreza, sea de enfermedad o sea de soledad. Dime si me estás siguiendo, por favor. Sé que es un poco más complejo, a lo mejor más complicado de entender, pero yo sé que lo vais a entender. Y es muy importante que lo entiendas. Porque el primer paso para el cambio es la conciencia. O sea que si tú eres capaz de tomar conciencia de estas cosas que te están sucediendo, si yo cada vez que te digo bueno chicos, y ahora comprar la saga de tu alma, estudiarla ya de una vez, dejarte mirar vídeos y estudiarla y te sientes violentado, pueden ser por muchas cosas, pero siempre hay un nexo en común. Tienes conflictos con el dinero. Y esto no es nada malo, simplemente es un indicador de si quieres cambiar las cosas, debes empezar a tomar mejor conciencia de ellas, ¿no? Vale, cualquier persona que tenga mucho dinero aquí abajo, en la tercera dimensión, en la mente consciente, le llamamos mente consciente porque es lo que percibimos a través de los sentidos, que no son más que ideas materializadas. Y las ideas materializadas son las cosas que vemos. ¿Por qué son ideas materializadas? Porque a partir de las ideas que tienes grabadas en tu mente subconsciente y que seleccionaron una visión aquí arriba de todas las posibilidades infinitas que hay, empezaste a tomar decisiones que se tradujeron en acciones y estaban condicionadas por la manera de pensar y de sentir que al mismo tiempo estaban condicionadas por el programa que tenías en el sistema de creencias. Y las creencias funcionan de tal manera, aquello que coincide con lo que ellas creen que te puede hacer sobrevivir es positivo, aquello que coincide con lo que ellas creen que puede atacar tu modo de vida es negativo. De tal manera que las personas pobres cualquier cosa relacionada con los negocios, el dinero, el marketing, las ventas, o sea, todo lo que los millonarios sí tienen integrado en su sistema de creencias es el enemigo. Y por tanto se sienten violentadas, se sienten incómodas y huyen de la enseñanza simplemente porque encuentran esa barrera sin darse cuenta de que justamente esa barrera es un indicador del universo de decir, oye, esto es lo que ahora te toca trabajar. Entonces, sin embargo, cuando una persona es aquí en el molde de los millonarios o de gente que no tiene problemas con el dinero, le va bien el dinero, está muy integrado el tema de los negocios, el marketing, las ventas, voy a poneros un ejemplo, ¿vale? Imaginaos los artistas, ¿no? ¿Cuántos de vosotros estáis de acuerdo conmigo en que en el mundo hay más artistas buenísimos fuera del panorama de lo conocido que de los super ventas y super bestsellers artistas que vemos por ahí por el mundo? O sea, ¿quién está de acuerdo conmigo en que hay más arte por ahí por el mundo, incluso en las calles y en todos lados que en las grandes industrias que se dedican a vender discos, música, cine, todo eso? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué entonces hay tanto arte ahí que no está impactando la vida de la gente y en cambio hay otro arte que sin ser mejor a lo mejor es igual o incluso muchas veces peor? Y sin embargo, sí nos llega ese arte. Piensa en todos los cantantes que te gusta, la música que te encanta, el cine que ves. ¿Verdad que te está dando momentos maravillosos en tu vida? ¿Y por qué ha llegado esa música y no la que está por ahí desperdiciada en las calles? por el marketing y las ventas porque el marketing y las ventas hizo que esas personas pudieran hacer un negocio a través de su arte y pudieran vivir del arte, no trabajar por amor al arte. ¿Entendéis? Entonces, la diferencia entre los que pueden vivir de su arte y los que no es el molde que tienen aquí todas las personas que son cantantes, artistas, cine, lo que sea, ¿vale? Actores, todo. No tienen conflictos con el dinero, ellos quieren triunfar, ellos quieren tener más dinero, ellos quieren llevarse el arte al gran público y ellos normalmente y más hoy en día, ellos tienen el control de su carrera, ellos tienen el control, no quiere decir que no se junten con un manager, con no sé qué y tal, pero ellos saben lo que están haciendo, tienen el control, entienden de negocios y la mayoría de las personas que no pueden vivir de eso, no entienden de negocios y ¿sabéis cuál es el problema, chicos, de todo esto? Hay un problema que si habéis estudiado la saga La Voz de tu Alma y por supuesto la saga de cómo ser millonario, ya habéis identificado y es que las personas que son artistas y llévate esto a cualquier terreno, las personas que son artistas y que no pueden vivir de su arte entran en el rol de víctima y siempre tienen un culpable al que señalar. La gente, la gente es tonta porque no entiende mi arte y por eso no me lo compran y por eso nadie me entiende y por eso, no, la gente no es tonta. O los productores o los managers o la industria o el cine o no sé qué que no se enteran porque yo soy el mejor del mundo y no se enteran y siempre encuentran un culpable. Por eso, te insisto, ¿cuál es el problema de tener un molde de creencias que rechaza todo lo que tiene que ver con los negocios, las ventas, el marketing y es muy fácilmente identificable si yo te digo oye, mira, esta saga vale 200 euros. Si la compras todo a conjunta vas a tener un descuento y además la vas a poder recibir en esta caja que el orden es un principio, es el primer principio de la disciplina. Cuando tú ves todo ordenado sabíais que a los enfermos mentales lo primero que hacen y que deberían hacer, vamos, pero en muchos países se hace es ponerles en la naturaleza porque el orden perfecto en la naturaleza ordena también sus mentes. Por lo tanto, es importante tenerlo en una caja. ¿Y qué estoy haciendo ahora? Te estoy vendiendo el hecho de tenerlo en una caja, pero al mismo tiempo ¿qué estoy haciendo? Te estoy diciendo oye, si tú por fidelidad yo te voy a rebajar el precio de la saga y en lugar de 200 euros te va a costar 140 o 110 o 110 120 ¿por qué? Porque tú estás pagando todo de golpe en lugar de pagármelo en diferentes meses. Entonces yo quiero premiar eso igualmente tú cuando leas el primero vas a querer leerlos todos entonces vamos a ganar los dos tú te vas a ahorrar un dinero y yo me voy a beneficiar porque los vas a comprar de golpe y por ese beneficio te voy a dar una caja que lo vas a tener todo más ordenado porque no es lo mismo tener esto así que tener esto así suelto no es lo mismo ¿y qué acabo de hacer ahora? Estoy haciendo ventas estoy haciendo marketing pero entiendes que hay un beneficio mutuo todos los negocios y lo explico aquí en la saga de cómo ser millonario tienen que tener un ganar-ganar siempre por todas las partes porque si no tienes un ganar-ganar por todas las partes tarde o temprano la otra parte que cree que ha ganado perderá siempre es así y si tú acabas de tener ahora un conflicto con esto que acabo de hacer y eso que ya te he creado un premarco mental las personas que sois estudiosos de cómo ser millonario ya sabes cómo funciona a pesar del premarco mental la preparación que te he hecho explicándote lo que iba a hacer y todo eso aún así hay muchas personas que pueden sentir rechazo por lo que acabo de hacer si tú tienes rechazo por lo que acabo de hacer significa que tienes un conflicto con el dinero entonces eso es una señal de que tienes que aprenderlo porque cuál es el problema de tener un conflicto con el dinero el problema más importante no es no tener dinero porque el dinero es un número el problema no es el dinero el problema es lo que aporta el dinero en la vida a las personas el problema es cuando no tienes el dinero la cantidad de estrés que vas a manejar sabemos que el estrés enferma más que nada sabemos que vas a perder libertad porque el dinero es libertad de acción es libertad de poder hacer lo que quieras cuando quieras con quien quieras todas las veces que quieras no solamente el dinero la manera de ganarlo o sea no es lo mismo tener un estilo de vida en el que estás obligado sí o sí a tener que trabajar de lunes a viernes o de lunes a sábado y tener que tener tu momento de ocio en el momento en que lo tienen las masas de tal manera que si quieres ir a esquiar te vas a comer todas las colas de gente porque todo el mundo que son las masas van al mismo lugar porque están en el mismo molde pero si tú te has montado un estilo de vida que has salido del rebaño y has aprendido a emprender y hacerlo a tu manera tú te puedes esquiar un martes por la mañana que no va a haber nadie tienes toda la pista para ti y lo mismo con la playa tú vas a tener que ir a la playa un sábado o un domingo está todo el mundo o puedes ir a un martes por la mañana que no vas a encontrarte nadie y tienes toda la playa para ti tienes una playa propia para ti bueno y muchas más cosas ese es el problema que cuando uno no se da cuenta por eso me ha encantado este email y digo voy a ayudarles a que entiendan esto y que vean que probablemente si ellos han tenido conflicto con el dinero con el marketing de la voz de tu alma y con todo eso pues que es muy normal nos pasa a todos al principio pero que cuando te das cuenta lo que hay detrás tienes que tienes que aprender una de las cosas el otro día vi un vídeo de Rosalía que fíjate la industria de la música ahora y está triunfando y es una crack y ella dice su manager dice no no Rosalía es una crack ella sabe exactamente lo que hace sabe exactamente lo que tiene que hacer y su madre y su hermana son otras cracks y se ha rodeado de un equipo de una alianza de ganadores por eso está haciendo lo que está haciendo no es casualidad otra gente con el mismo arte o más sigue en la calle preguntándose por qué nadie le contrata y buscando culpables tú tienes que estar en el bando correcto entonces fijaos el tema de todo esto es que la gente que no tiene conflictos con el dinero es porque entiende que el marketing y las ventas no es nada malo es una bendición hay gente que lo usa para manipular ese es el problema que unos lo hacen mal y la gente ya asume que eso es la mayoría pero yo creo que tú ya eres bastante inteligente como para saber el que te quiere vender la moto y el que no el que lo hace con una actitud sincera de realmente esto me ayuda en mi caso nunca escribo un libro que yo no quisiera leer ni estudiar de hecho el primer gran incentivo siempre soy yo para mí mismo y así lo deberías hacer también y luego ver como eso lo puedes compartir con los demás o sea que cada uno de los libros que he escrito y cada una de las sagas que he escrito las he escrito para mí primero la saga La Voz de tu Alma quería aprender esos principios porque con 14 años me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia y dije quiero saber qué es lo que hay detrás de todo esto porque quiero ser libre quiero aprender quiero aprender para poder aplicarlo de ahí nació la saga La Voz de tu Alma cuando las editoriales me cerraron las puertas tuve que emprender porque yo no estaba dispuesto a ser uno de esos escritores o uno de esos artistas que están en la calle quejándose de todo y buscando culpables no yo quería posicionarme del bando de las Rosalías del bando de los Alejandro Sanz del bando de los Ricky Martin del bando de los de los de los mejores del bando de de los Pablo Coelho del bando de los de todos y dije de los Tony Robbins de los Robert Kiyosaki de los Lewis High de los One Dyer de los de los Deepak Chopra o sea yo quería estar en ese bando y dije ¿sabes qué? si las editoriales no me quieren editar o no me convencen las condiciones que me dan yo voy a montar mi propia editorial si al final y al cabo que es una editorial es una empresa ¿qué hace? ¿vender libros? pues ¿por qué no monto yo mi propia empresa y vendo yo mis propios libros? ¿quién los va a cuidar más que yo que soy el padre de la criatura? entonces y sobre todo por la por la idea de que yo no estoy dispuesto a renunciar a mi sueño cambiaré las circunstancias pero nunca el sueño y de ahí cuando cuando gané el primer millón de euros empecé a escribir la saga de cómo ser millonario ¿y para qué? pues para ordenar todas las ideas que había hecho que yo ganase mi primer millón y dije vale pues voy a crear un producto y se lo voy a vender a las personas que quieran entender esto y de ahí nació la saga de cómo ser millonario ¿por qué vender? porque es mi profesión ¿y por qué vender? porque el dinero es un filtro que filtra el compromiso ya os he explicado muchas veces que la palabra dinero viene de la antigua Roma del compromisium compromisium era un saquito de dinero que se daba cuando dos personas llegaban a un acuerdo y una tercera persona guardaba el saquito si una de las dos personas rompía el acuerdo perdía el compromisium perdía el dinero y el dinero sigue teniendo ese valor en nuestra sociedad cuando tú pagas por una saga tú te comprometes a leerla cuando tú te descargas la voz de tu alma gratis en internet no te vas a enterar de nada y lo más importante seguirás manteniendo tu conciencia de escasez la misma que ha hecho que no quieras invertir en un libro porque dices que no puedes y prefieres robar a un autor antes de elevar tu nivel de vida para poder adquirir más cosas y tener más libertad y poder hacer lo que quieres ¿entendéis la diferencia chicos? es muy importante que se entienda esto vale entonces con secretos revelados me pasó lo mismo yo de pequeño venía de un colegio de curas un colegio católico y no me gustaba mucho como me explicaban las cosas no las entendía muy bien y dije yo quiero entender la Biblia porque siempre he tenido una conexión muy fuerte con Jesús y con las escrituras y dije quiero entender por qué este libro es tan importante en el mundo y yo pensé dije estoy seguro que aquí hay un mensaje oculto que no estamos viendo y gracias Ediverto dice que le encanta la saga de secretos revelados pues mira estoy muy orgulloso porque creo que lo he tratado todo con mucho respeto pero no me ha interesado tanto la parte histórica y todo eso eso ya está explicado tal cual ahí lo que quería era el mensaje y me di cuenta de que era un libro de emprendedores no solo emprendedores que quisieran montar negocios que también porque los grandes personajes de la Biblia eran casi todos multimillonarios Abraham bueno toda la familia de Abraham José José el soñador se convirtió en gobernador de Egipto hay muchísimos muchísimos mensajes para emprendedores pero también para cualquier persona que quiera cambiar su vida es muy importante que entendamos esto y creo que eso es la Biblia es una recopilación de historias de personas exitosas para que nosotros podamos entender cuáles son los principios que nos llevan a triunfar en la vida y cuando sacas todo eso pues de ahí nació la saga de secretos revelados y y bueno o sea para que veáis que yo creo que cuando una persona te quiere vender algo tú notas cuando hay sinceridad detrás yo no dejé la universidad a falta de siete asignaturas porque creía que el negocio de los libros o de la formación era un chollazo y me iba a hacer millonario sin hacer nada no hay negocios mucho más fáciles mucho más tal porque no decían que la gente hoy en día ya no lee si tú te vas a cualquier persona te dirán no haz cursos online porque la gente ya no lee y creo que soy la única persona de este planeta que se dedica a la formación y no tiene un curso online creo pero ¿por qué? porque yo creo en los libros me ha transformado mi vida leer sé que la mejor manera de aprender es leyendo sé que cuando tú estás leyendo no puedes estar distraído mirando otras cosas y me di cuenta que no que la gente sigue leyendo y claro que siguen leyendo y muchos de vosotros no erais lectores y gracias a a mi insistencia y a mi marketing y a mis ventas ahora sois lectores y los líderes son lectores así que en el fondo estoy creando líderes toda la gente que lidera la industria en cualquier en cualquier industria son muy lectores mucho 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 muchísimo Warren Buffett por ejemplo es el inversionista más 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 millonario del mundo y de la historia y lee unas 800 páginas diarias diarias todos los grandes son muy lectores muy lectores muy lectores por lo tanto estoy muy orgulloso de que gracias a mi insistencia muchos de vosotros hayáis o bien vuelto a coger las ganas de leer o bien os hayáis puesto el hábito de leer cada día porque entre otras cosas te vuelve más inteligente cuanto más utilices el cerebro no sé si te ha pasado alguna vez cuando no eres muy lector lees la primera página cuando pasas a la siguiente ya no te acuerdas de lo que has leído en la primera porque no tienes las conexiones neuronales cuando empiezas a ser muy lector yo ahora me leo cuatro, cinco, seis hay meses que me he leído hasta diez libros y es una pasada porque me leo todo el libro y me acuerdo casi de todo al final pero antes no me ocurría porque me he vuelto más inteligente he creado nuevas conexiones neuronales ¿entendéis? entonces es muy importante eso muy importante y te digo cuanto más lees más inteligente más recursos tienes más ideas tienes más capacidad de pensar más vocabulario tienes por lo tanto más facilidad de oratoria tienes y date cuenta que los grandes líderes a lo largo de la historia también eran oradores grandes oradores da igual si lo que quieres es dirigir un país dirigir una empresa o dirigir tu casa necesitas ser un buen orador todos lo eran y son grandes lectores porque cuando lees mucho tienes más vocabulario y cuando tienes más vocabulario al tener más recursos tienes más velocidad de oratoria porque tienes más recursos cuando tienes pocos recursos de vocabulario es cuando te quedas en blanco cuando tienes tanta información por eso cojo los vídeos enciendo el directo y no sé solo tengo un tema del que voy a hablar y no me preparo nada sigo hablando y me sigues viendo hablando y sigo hablando porque tengo tanta información sigo leyendo y tal por eso entiendo que la lectura es tan importante y cuando te insisto que leas es porque sé que no lo vas a notar de la noche a la mañana pero dentro de uno dos tres años vas a ser una persona más inteligente más capaz con más recursos sabrás pensar mejor por ti mismo porque no hay nada mejor para poder pensar mejor que poder comparar cuantas más información tengas más podrás decidir y discernir que si has estudiado la saga de secretos revelados lo primero que hizo Dios cuando creó el mundo fue crear el firmamento ¿no? el cielo y la tierra es decir hágase la luz ¿qué es eso? capacidad de discernimiento o sea enséñame todo lo que hay dime qué es cada cosa y yo ya elegiré dónde la quiero poner y qué quiero hacer con eso en mi vida y eso se consigue con la lectura con más referencias todas las creencias lo que os he explicado antes aquí los moldes que están formados por sistemas de creencias están formados por referencias cuantas más referencias tengas más fuerte será el molde de tal manera que cuando has creado el primer molde de pobreza automáticamente tu mente está enfocada en rechazar la riqueza la abundancia la prosperidad los millonarios y enfocarse en la pobreza entonces empiezas a atraer a gente que son pobre como tú la gente que son pobre como tú lo son porque se han convencido de que esa es la mejor opción o la única opción y que no tienen otra opción entonces te van a contagiar sus referencias así que en tu molde de pobreza que tiene un montón de referencias por eso has creado el molde añadirás las referencias de otras personas ¿qué son referencias? las convicciones los motivos por los cuales ellos creen que ser pobre es la mejor opción o es la única opción e irás reforzando tu molde y así es como se forman las creencias y así es como se juntan las personas en grupos por cosas en común y ahora voy a decir una cosa no te juntes con un grupo porque la cosa en común sea vuestra pobreza no lo hagas júntate con gente que la cosa en común quiera ser libres emprender cambiar el mundo cambiar el futuro cambiar algo tener una pasión que sea tu profesión no sé algo diferente que no sea sois todos pobres y el enemigo es la riqueza ¿no? es muy importante que lo entendáis porque si te vas a juntar con eso estás en el bando equivocado ¿por qué? pues porque te está perjudicando en realidad ¿no? ¿a quién le beneficia ser pobre? a nadie no hay ni un solo motivo por el cual quieras ser pobre ni uno solo del mismo modo que no hay ni un solo motivo por el cual quieras ser enfermo ¿no? o lo mismo con con las relaciones ¿no? ¿quién quiere estar en desamor en su vida? nadie no hay ni un solo motivo por el cual estar en desamor muchas veces prefieres estar solo porque has creado una creencia de que estar acompañado equivale a dolor tarde o temprano y no tiene por qué ser así ¿entendéis? en el fondo ¿qué queremos todos? salud, dinero y amor entonces no te juntes con personas porque son como tú si ser como tú implica estar en el bando equivocado donde vas a vivir escasez en las tres áreas salud, dinero y amor ¿entendéis? por eso os digo tanto juntaos con grupos de estudios de las sagas si estás estudiando la saga de cómo ser millonario júntate con gente que esté estudiando la saga de cómo ser millonario y si no encuentras créalo y que todos tengan los libros porque eso va a filtrar el compromiso si estás estudiando la saga de la voz de tu alma que todos los que tengan la saga de la voz de tu alma crea el grupo con ellos y estudia los principios y enséñales tu lidera porque es la mejor manera de aprender y lo mismo con la saga de cómo ser revelados bueno, básicamente para cerrar el vídeo este que estamos grabando si os acordáis he empezado el vídeo porque hay una persona que me ha escrito que decía que había tenido el libro pero que debido al marketing dentro del libro pues que que no pues que lo había rechazado y que al ver que una amiga suya pues había venido al evento se había apuntado a tu primer bestseller había escrito sus libros estaba cumpliendo sus sueños volvió a coger el libro lo empezó a leer se compró el resto de libros compró la saga de cómo ser millonario y estaba leyendo también el libro de marketing de clase mundial y entonces cambió el chip por la referencia de esa amiga de ella que la estaba viendo tan bien gracias a aplicar estos principios y dijo wow si ella está aplicando los principios y está tan bien yo también quiero estar tan bien y se dio una segunda oportunidad y entonces se dio cuenta de que en realidad aquello que estaba rechazando era lo que más necesitaba piensa en ello en qué cosas estás rechazando en tu vida y piensa en 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 cómo puedes mejorar todo eso vale es muy importante así que sin más bueno si quieres aprender más de todo esto como siempre te digo estudia la saga de la voz de tu alma estudia la saga de secretos revelados y si quieres aprender sobre negocios marketing y ventas cómo llevar tu propósito a un siguiente nivel estudia la saga de cómo ser millonario y si quieres que te enseñe un vehículo para poder serlo te puedo enseñar el que yo he utilizado que esa es mi pasión es mi profesión es mi misión de vida es mi vocación es mi kigai mi propósito de vida que se llama tu primer bestseller donde te puedo enseñar a todo lo que yo estoy haciendo y para eso tienes que venir al evento y ahí podrás contratarla te dejo aquí abajo los enlaces para que puedas estudiar las sagas y espero haberte inspirado con este vídeo y haberte ayudado a reflexionar y a pensar para que puedas hacer cambios en tu vida y que tu vida pueda ser mejor que ese es el objetivo porque la felicidad viene del progreso del crecimiento de la expansión cuando nos detenemos nos estancamos empezamos a decaer en nuestras vidas y empezamos a sentirnos mal nos estamos muriendo en vida nos sentimos frustrados negativos no puedes permitir que eso sea en tu vida así que tienes que tener una mentalidad de crecimiento de expansión de estiramiento de llegar siempre a un siguiente nivel te dejo aquí abajo los enlaces para que puedas conseguir las sagas escucha la voz de tu alma vuélvete imparable y suscríbete si no lo has hecho todavía porque voy a seguir grabando muchos más vídeos para inspirarte y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas tu cambio empieza hoy nos vemos en los siguientes vídeos chao cuántas veces has dudado al caminar cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar hoy no es tarde viniste a brillar sabiendo que eres imparable hay semillas de grandeza en tu interior germinando con la luz brillante del sol no decaigas conoce la verdad sintiendo que eres imparable lo injusto no importa ya sabiendo que la vida lo restaurará te encuentras tan cerca de un futuro más grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar cuántas veces no supiste a dónde ir ni preguntas ancladas dentro de ti nunca es tarde la voz de tu alma sabe que eres imparable abre ahora tus brazos la vida que soñaste siempre estuvo aquí caminas tan cerca ya de un futuro más grande grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave hoy tus sueños se llaman no la no 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 Gracias por ver el video.